A ti señorita secretario, secretaria a las personas que se conectan a diario por nuestras redes sociales y a la administración invitada hoy a la alcaldía local de Engativá. ¿Quién está conectado, Melissa? ¿El doctor Daniel? El doctor Daniel y la doctora Telma. Ah, bueno, un fuerte saludo para ellos, doctora Telma y doctor Daniel. Bienvenido, señorita secretaria, llamar a lista y verificar el coro, por favor. Buenos días para todos y todas. Belisario Neira Páez. Presente, muy buenos días, Belisario Neira Páez. Anaelsa Torres Melo. Buenos días, Melisa. Anaelsa Torres Melo presente. Un saludo para todas, todos los presentes en la sesión del día de hoy y para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Presente. No te escuchamos, Meli. Melisa, ¿tienen el crófono cerrado? Lilia, vaya vos acá. Presente. Buenos días para todos y todas. Hoy en sesión de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público de la JAL de Engativá. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen por nuestros canales virtuales y a los y las servidores de la administración local que hacen presencia en esta sesión de control político. Lilia Avella, Partido Dignidad, Coalición Centro Esperanza presente. Darla y Patricia Cabecedo Camilo. Felisa, buenos días. Buenos días, compañeros de Viles. Saludándoles muy especialmente hoy 11 de abril del 2022. Saludando también a toda la comunidad engativeña que se conecta a través de las redes sociales. Y también a las personas de la administración, al doctor Daniel Patiño y a la doctora Telma Rosa que están conectados. Dando gracias a Dios por este día. Darla y Patricia Cabecedo Camilo presente. Iván Darío Castiblanco Molano. Iván Darío Castiblanco presente. Buenos días para todas y todos. Saludando a los compañeros del día de hoy, a los invitados a la sesión y obviamente a las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales. Iván Darío Castiblanco presente. José Conelio Hernández. Melisa, muy buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros de Viles. Gracias, señoras y señores de la mañana. El doctor Daniel Patiño y la doctora Telma. Un cordial saludo para todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Hoy, 11 de abril de 2022, en sesión de la Comisión de Presupuestos. José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano presente. Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana. Pablo Emilio Molano presente. Saludándoles hoy lunes, 11 de abril de 2022, en sesión Comisión de Presupuestos. Un saludo a los honorables colegas, a ustedes, señorita secretaria. El saludo cordial a los invitados del día de hoy, a la administración local. Y el saludo caluroso y fraternal a toda la comunidad en Gatibeña, que nos sigue día a día, a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático presente. Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente. Buen día para todos y todas. A todos mis compañeros sediles, mis compañeras sedilesas, a la comunidad que se conecta a esta hora a través de nuestras redes sociales y a los invitados del día de hoy. A ti, Melisa. Fabián Peña presente. Lina Pinson Arias. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, de la Colombia Malamia, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Sociedad por el Centro Presente en esta sesión de Comisión de Presupuestos de la Baja Alda Inglativa. Saludo a la administración convocada, a la Junta Administrala Local en Plona y a usted, señora secretaria. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente. Muy buen día para todos y todas. Un saludo a ti, Melisa, a mis compañeros sedilesas, a los convocados para la sesión del día de hoy. Comunidad de inscritas y la hay, por supuesto, las personas que se conectan a través de las redes sociales. Lina Pinson Arias. Buenos días, Melisa. Ustedes compañeros sediles y edilesas. Lina Pinson Arias, Partido Político Mira presente. Un saludo especial a la comunidad, a las entidades que nos acompañan. Lina Pinson Arias, Partido Político Mira presente. Le informo, honorable presidente, que se completó el llamado a lista de verificación del coro. Señorita secretaria, habiendo coro en el día de hoy, la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública, por favor, somete a la consideración de la Comisión el orden del día. Lunes 11 de abril del 2022, Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública. Orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del coro. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación de acta. Quinto, tema principal, informe sobre el porcentaje de ejecución presupuestal del propósito 4. Hacer de Bogotá, guión, región, un modelo de movilidad multimodal incluyente y sostenible. Del Plan de Desarrollo Local de Engativá, acuerdo 3 del 2020. Como invitados de la Alcaldía Local de Engativá, nos acompaña el doctor Daniel Patiño y la doctora Telma Angarita. Se informa que no hay comunidad inscrita. Sexto, proposiciones y varios. Leído el orden del día, presidente. En consideración del orden del día, honorables civiles y civilesas de la Comisión de Presupuesto, yo apruebo el orden del día. Apruebo el orden del día, Levio, presidente. Apruebo el orden del día. Apruebo el orden del día. Apruebo el orden del día. Apruebo el orden del día, presidente. Apruebo el orden del día, presidente. Apruebo el orden del día, presidente. Aprobado el orden del día, señorita secretaria. Siguiente punto. Tercero, le trae correspondencia. Se informa que para el día de hoy no tenemos correspondencia. Siguiente punto del orden del día. Cuarto, aprobación del acta número 10 del lunes 4 de abril del 2022 en sesión de la Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública. Apruebo el orden del día, presidente. 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 Quinto tema principal. Informe sobre el porcentaje de ejecución presupuestal del propósito 4. Hacer de Bogotá, región, un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible. Del Plan de Desarrollo Local de Engativa, Acuerdo número 03 del 2020. Bueno, hemos venido en la Comisión de Presupuestos desde este periodo de la Junta Administrativa Local discutiendo, o escuchando mejor, los propósitos de nuestro Plan de Desarrollo en cuanto a la ejecución presupuestal de la vigencia 2021. Ya hemos tratado el 1, el 2, el 3 y ahora vamos para el 4 el día de hoy y el próximo lunes estaremos también escuchando sobre la ejecución presupuestal de propósitos número 5. Y posteriormente ya veremos en esta comisión todos los proyectos que han salido y en qué van las ejecuciones de cada uno de los proyectos y contratos de cada uno de los propósitos y de cada uno de los programas de estos propósitos y, por supuesto, con sus metas incluidas. Entonces, está conectada la doctora Telma y el doctor Daniel. No sé quién vaya a tomar el uso de la palabra por parte de la Administración. Yo creo que la doctora Telma, para que coordine. Adelante, doctora Telma. Muy buenos días. Gracias, Edil Neira. Buen día para usted, para los honorables ediles y edilesas de la corporación y para la comunidad que nos acompaña en el día de hoy. Voy a dar de una vez la palabra a mi compañero, el doctor Daniel Patiño, para dar respuesta a las inquietudes de la corporación en relación con la ejecución presupuestal del propósito 4 del Plan de Desarrollo Local de Engativá durante la vigencia 2021. Compañero Daniel, tienes la palabra. Doctora Telma, gracias. Un saludo a ediles y edilesas y a la comunidad si nos acompaña. Me voy a permitir compartir pantalla para hacer una presentación del tema que nos convoca el día de hoy, que es propósito 4. Permítame un segundo si creo que estoy teniendo un par de problemas técnicos acá con el compartir de la pantalla. Edil Fidel tiene la cámara prendida. Creo, permítame saber, por favor, si ya se ve la presentación. Sí, señor. Ya. Gracias, la presentación. Perfecto, gracias. Como lo mencionaba la citación del día y la doctora Telma, le voy a hacer una presentación rápida de los avances del propósito 4 del Plan de Desarrollo Local. En ese sentido, una explicación rápida, disculpen, de avances generales y una explicación del propósito 4, acerteo de Bogotá región, un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible. En términos de avances generales, como ya lo hemos visto, logramos en el 2021 una ejecución del 99,16%, 53,984 millones ejecutados de los 54,000 que habían sido asignados, 54,443 que habían sido asignados al fondo. Esto en términos de recursos de inversión, por supuesto. Avances de todos los propósitos. El propósito 4, que es el que nos convoca, un propósito con 100% de ejecución en los recursos. En comparación a los demás, que son 99,89, 97,65, 93,10 y 99,30, respectivamente, como lo pueden ver en pantalla. Ya de lo que nos convoca, que es el propósito 4, hacer de Bogotá región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible, bajo este propósito solo tenemos un proyecto de inversión, por definición un solo rubro, que es el rubro que termina en 1621, movilidad segura, sostenible y accesible en Gativá. El proyecto total, 6,330,242,877, de los cuales se ejecutaron 6,330,092,332, 99,99% de ejecución del total del proyecto. Y dentro de ese proyecto se incluían dos metas, 1621, obviamente el proyecto. La primera meta, intervenir 2,405 metros cuadrados de elementos del sistema del espacio público peatonal con acciones de construcción y o conservación. La meta para 2021, 1,392 metros cuadrados. Una ejecución, un presupuesto asignado, disculpen, de 1,455,910 y ejecutado al 100%, los 1,455,910 millones completamente ejecutados. Y en términos de la segunda meta, intervenir 32 kilómetros carril de malla vial, urbana, local y o intermedia con acciones de construcción y o conservación. La meta eran 12 kilómetros carril, un recurso asignado de 4,874,332,877 y una ejecución de 4,874,182,332,99,99%. Frente a la primera meta, la meta asignada efectivamente, 1,392 metros cuadrados de espacio público, actualmente en ejecución, contrato 371 del 2021, que es un contrato en el que también se ejecuta el tema de parque. Inició en febrero, a mediados de febrero, con acta de inicio, y actualmente se encuentra ya en algunas intervenciones en el territorio. Digamos, con posterioridad, disculpen, con posterioridad, tendremos un reporte de avance mucho más acertado de cuáles fueron los, digamos, tramos o segmentos de espacio público intervenidos con el contrato en mención 371 del 2021. En el caso de la segunda meta, si bien la meta eran 12 kilómetros carril, con el, digamos, con el recurso humano del fondo, con los elementos y suministros que se pudieron adquirir y, por supuesto, con la maquinaria amarilla de la que dispone el fondo, se logró un total de 27,67 kilómetros carril de malla vial intervenidos en el 2021, un sobrecumplimiento de la meta del 200% aproximadamente, de segmentos viales que fueron intervenidos con acciones de mantenimiento a través de la malla vial. Esto, en términos de 2021, este es un propósito, digamos, de mucha importancia, de gran recurso, pero pequeño en términos de la cantidad de metas. Es importante mencionar que dentro de este proyecto 1621 hay dos metas más que no se incluyen porque en 2021 no fueron ejecutadas, que tiene que ver con puentes y con cifra infraestructura. Pero para esto fue, digamos, las dos metas que fueron ejecutadas en 2021. Insisto, espacio público aún en ejecución, malla vial ya concluido y, pues, por supuesto, en formulación del proceso que corresponde a 2022. Es lo que tendríamos por mencionar, presidente Ediles y Edilesas, a propósito de la pregunta presentada por la corporación frente al propósito 4 del plan de desarrollo. Por supuesto, como siempre, atentos a las preguntas. Gracias, mi querido doctor Daniel. Pues sí, es un propósito relativamente corto de infraestructura, de los cuales, pues, ya habíamos tenido algunas informaciones en otras comisiones y, por supuesto, lo que se quería escuchar era, pues, el avance de la ejecución presupuestal de este propósito, como los demás también que hemos escuchado en las sesiones anteriores. Entonces, no sé si algún compañero de la corporación solicita el uso de la palabra. Como ya se explicó en el propósito anterior, el número 3, los remanentes que obviamente hacen falta son los que se generan de la parte de los excedentes financieros. Y ahí, pues, obviamente ya tenemos el ingreso que hicimos en el proyecto de acuerdo. No sé si algún compañero solicita el uso de la palabra. Bueno, pues, no siendo así, no sé más si quiero explicarnos algo más, doctor Daniel, doctora Telma, respecto a este propósito del día de hoy. No, Edil, Belisario, Neira, estamos desatentos a las inquietudes que tenga la corporación. Bueno, perfecto. Entonces, pues, no hay dos solicitudes por parte de uno de los ediles, pues, ha sido explícito en su conjunto del doctor Daniel, de la ejecución presupuestal de este propósito. Entonces, señorita secretaria, siguiente punto del orden del día. No antes, por supuesto, agradecerle a la doctora Telma y al doctor Daniel por la presencia realizada el día de hoy en nuestra corporación, como siempre, lo han venido llevando a cabo. Entonces, si gusta, se pueden retirar de la parte virtual y pues seguimos nosotros con nuestro siguiente tema del orden del día. Gracias a la administración local. Gracias, muy amable. Gracias, presidente. Buen día para todos. Sexto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, alguien solicita el uso de la palabra, perdón, para el día de mañana la convocatoria a la sesión de educación. La edilesa es Jessica. Presidente. Adelante, Ives. Gracias, presidente. Para convocar mañana la sesión, les desean asistir en el recinto. Esta es una solicitud de la edilesa Darley Patricia Caicedo, una sesión sobre el colegio Antonio Nariño. Tendremos a las 9.30 convocados Dirección Local de Educación y Secretaría de Educación Distrital, teniendo presentes, pues, en su cuestionario algunas inquietudes que se nos plantean tanto sobre la obra como el manejo del PAD, el manejo de transporte, entre otros puntos que fueron relacionados. 9.30 de la mañana. Gracias, presidente. Por el mayor gusto, Ives. Convocados para el día de mañana a la Comisión de Educación, Cultura y Recreación de Deporte. Entonces, señorita secretaria, siendo la hora 9.52 de la mañana. Las 9.50 de la mañana damos por terminada y culminada nuestra sesión del día de hoy. Gracias a todos los asistentes, pues, como indicamos dentro de la sesión, fue una sesión muy corta, debido a que el propósito es corto de infraestructura, solamente tiene cuatro metas y, obviamente, pues, fueron muy bien resaltadas por la parte de la administración local. Culminamos nuestra sesión del día de hoy. Gracias a todos, a los civiles y lesas y a las personas que asistieron el día de hoy. Gracias, señorita secretaria. Buen día para todos. Hasta mañana. Buen día. Buen día. Hasta mañana. Buen día. Hasta mañana. Buenos días. Buenos días. Buen día para todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por ver el video.